El comité organizador del grupo D del Clásico Mundial de Béisbol en Guadalajara, Jalisco, preparó una sorpresa para el último día de actividades de ese sector para los fanáticos mexicanos. Antes del juego entre Venezuela y México, el FanFest, ubicado a un costado del Estadio Charros de Jalisco, recibió a expeloteros mexicanos que militaron en el béisbol de las grandes ligas. Jugadores retirados y uno que otro en activo, estuvieron presentes para firmar autógrafos para la fanaticada azteca que se dio cita el domingo por la tarde. Peloteros de la talla de Rubiel Durazo, Karim García, Benjamín Gil, Alfonso Houston Jiménez y Matías Carrillo firmaron gorras, camisolas y pelotas a cientos de aficionados. También estuvieron presentes ex lanzadores como Teodoro Higuera, Armando Reynoso, Ricardo Rincón, Rodrigo López, Jorge Campillo y Esteban Loaiza, entre otros. Estos peloteros convivieron algunos minutos con niños, jóvenes y adultos, quienes pudieron tomarse una foto junto a su jugador favorito. Aún con la amenaza de lluvia, la afición beisbolera esperó a que fueran presentados uno a uno estos peloteros mexicanos, que tuvieron la oportunidad de probar las mieles del mejor béisbol del mundo. Con porras y aplausos, fueron ovacionados, quienes minutos más tarde fueran los encargados de realizar el primer lanzamiento del Juego 6 del Clásico Mundial de Béisbol del Grupo D. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez.